Poliedro sinestésico. Como antecedente ya en el 2012 se realizó otro bajo el título Poliedro. En Poliedro sinestésico se generaron cuatro tracks por parte de colectivo de alumnos. Cada uno de ellos elaboraba un sonido sobre los dogmas asignados, olfativo, táctil, visual y gustativo, para después reelaborarlos en un único tracks correspondiente a cada sentido que servirían de base para su mezcla directa en concierto. Posteriormente se presentó en el XX Festival Internacional de Música Electroacústica, Punto de Encuentro, organizado por la Asociación de Música Electroacústica de España, en el Auditorio del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo, de Valencia. Esta presentación corrió a cargo del compositor Julio Sanz. Este proyecto nace en un espacio docente abrigado con conceptos defendidos bajo la propuesta de investigación de la Universidad. Y procediendo a su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría morirse cuando ya no le fuera permitido estudiar. Ante todo esto, pregúntese en la hora más callada de su noche de hoy estudiando. Produce una vibración con el ritmo de tu pensamiento. Tras todas estas actividades y debido al interés surgido, organizamos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sede de Cuenca, el primer seminario de Música Electroacústica, 30 aniversario creación del GME de Cuenca. Hace 30 años se inauguraba el histórico Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca, el primer centro público de enseñanza, investigación y difusión de la música electroacústica en España. El seminario fue una cita para todos los compositores, artistas y técnicos que han formado parte de su historia. Se reunieron para compartir y poner en valor lo acontecido desde entonces, así como hacer un homenaje al maestro Gabriel Brencic, por su labor pedagógica y musical. Durante el seminario tuvimos la oportunidad de promocionar Acuoso. Asimismo, durante este seminario se programó parte del repertorio para la próxima temporada de la Computer Symphony Orchestra. Acuoso Oso ¿Qué es Acuoso? La Orquesta Sinfónica de Ordenadores of Computer Symphony Orchestra, Oso, es una agrupación musical de músicos, artistas, estando tutelada y bajo la dependencia de la Asociación de Amigos de Cuenca de la Orquesta Sinfónica de Ordenadores, Acuoso, y jurídicamente se rige por los estatutos de esta. La Asociación Acuoso es una propuesta abierta a la participación musical, visual e interactiva. Nace en el entorno de la ciudad de Cuenca para construir la Orquesta Sinfónica de Ordenadores o dispositivos digitales que permitan intervenciones performáticas. Acuoso es una agrupación creativa que aúna música, imagen, performance y tecnología, apostando por un concepto accesible y abierto a todos que surge tras la realización del Taller de Composición Musical Colectiva Multicanal, poliedro sinestésico. La Orquesta Sinfónica de Ordenadores Oso es una herramienta de expresión colectiva basada en la transversalidad y el crecimiento horizontal, así como la teoría del caos determinista como sistema de organización no lineal. Una orquesta donde los músicos, compositores, artistas, investigadores y personas relacionadas con las artes, la tecnología, las telecomunicaciones y las redes sociales, así como toda aquella interesada en formar parte de esta asociación, puedan hacer sus propias creaciones, donde se puedan interpretar y componer obras colectivas, respetando unos dogmas básicos con acuerdos organizativos consensuados. Acoso surge con el fin de promocionar sus obras y proyectos e ideas a través de una auténtica orquesta de ordenadores que permita la interpretación de la música, sonido, imagen, performance e interacción, su elaboración, síntesis, combinatoria programada, composición, transformación, modulación y difusión espacial. ¿Pueden vuestras carteles? ¿Pueden decirle a la historia todo aquello que le pareciera? Sin temor a que les caminen por el mar ni les caen por el lente del pueblo. ¿Pueden decirle a la historia todo aquello que le pareciera? Amén. 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 Allá. Panspermia. Hay gérmenes de seres organizados difundidos por todas partes que no se desarrollan hasta encontrar circunstancias favorables para ello. Este espacio pretende favorecer su desarrollo. Panspermia sonora parte de esta creencia de que el sonido puede tener lugar en cualquier parte del mundo y este espacio pretende favorecer su desarrollo. Panspermia sonora es un espacio de encuentro sonoro para utilizar el sonido como imagen, como olor, como textura. Un sonido sinestésico que se inserta de forma natural en propuestas performáticas, intervenciones artísticas. Panspermia sonora Música ¡Gracias!